Paseo de Compras Faba Recorrimos el Centro de Compras de Faba y por supuesto encontramos miles de opciones para papá en su día. Escuchemos qué nos dice Janina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Janina. Estamos acá en el Paseo de Compras Faba. Como nos aproximamos a la fecha del Día del Padre, queremos invitarlos un año más a visitar nuestro paseo y encontrar las mejores opciones para regalar a papá. Y dentro de las opciones de herramientas, que puede ser un regalo para papá, podés encontrar nuestro paseo de compras, armar un combo específico, buscar una herramienta con los mejores precios y por supuesto las mejores ofertas. Bueno, y en este sector podemos encontrar lo que es tecnología. Por ejemplo, una opción puede ser en lo que es LED. La última tecnología, que son los LED 4K Ultra HD. También vamos a encontrar dentro de lo que es sonido, los equipos para complementar a un home theater, para generar mayor sonido en nuestras casas. Por qué no, la opción de regalar una notebook o la renovación de un celular. Bueno, y en este sector, como apreciarán, pueden encontrar a aquellos que quieran hacer un regalo muy especial para papá este día y este año. El sector de motos, las bicicletas mountain bike y también, por qué no, una parrilla, ¿no? A los papás que les gusta cocinar y disfrutar en familia los fines de semana. Para aquellos papás que les gusta ejercitarse, van a poder encontrar la línea de fitness con lo que es multijim, cintas, bicicletas magnéticas, todo para poder estar en forma. Los esperamos entonces, como todos los años, en nuestro paseo de compras, donde van a poder encontrar las mejores ofertas, promociones y con todos los medios de pago. Y, por supuesto, en esta ocasión aprovechamos desde el Grupo Faba a desearles a todos los papás un muy feliz día.